suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura espiritual para tu signo de parte de nuestro amado arcángel miguel a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti para el resto del año que tiene para ti qué consejo tiene para ti que puedes esperar y realmente que tiene para tu signo recuerda que regalamos una lectura gratis de parte de nuestro amado arcángel miguel todos los meses así es que participa el link de participación está en la cajita de descripción en esta ocasión vamos a concentrarnos en la energía de tu signo y vamos a concentrarnos en el mensaje canalizado del arcángel y que tiene que revelar o que tiene que decirte a ti para que tú lo tomes el todo contigo en esta ocasión específica para los signos no vamos a contestar al final de la lectura las preguntas pero en la próxima semana si lo vamos a hacer así es que manténgase pendiente para las otras lecturas generales estas son lecturas espirituales con un mensaje especial de nuestro amado arcángel miguel yo espero que te ayude que te guíe de alguna forma u otra y que este mensaje toque tu vida grande grande grandemente esto va a ser para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones por favor síguenos deja tu comentario y por favor comparte el vídeo por si alguien necesita saber este mensaje importante de parte de nuestro amado arcángel sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel gracias por estar aquí muchas bendiciones vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en esta ocasión qué guía espiritual hay para ti que necesitas saber para el resto del año aries aries el arcángel miguel quiere que sepas que dios se encarga de todo que él te va a ayudar grandemente quiere darte una situación donde tú vas a pedirle a dios y al arcángel miguel que te sostengan con tu gran fe y amor divino con la sabiduría infinita del arcángel miguel y también de nuestro amado creador que siempre va al principio él quiere que tú sepas que tu problema va a estar resuelto y que tu vida será aliviada aries este es el mensaje que hay de parte de nuestro amado arcángel tu vida va a ser aliviada tú vas a tener esta ayuda grandiosa que necesitas para protección vas a tener guía divina y vas a tener ayuda tu vida va a empezar a encontrar sentido tú vas a encontrar la alternativa a tus problemas y también vas a tener un nuevo comienzo algún tipo de situación positiva en el área emocional o en el área del amor donde te vas a sentir satisfecho vas a tomar un acto de fe lo que indica que hay algo nuevo que vas a comenzar una oportunidad que va a llegar a ti lo cual es importante vienen grandes cambios para los arianos y también tu intuición va a estar bastante alta el arcángel miguel quiere que te muestre como los cambios vienen provocados por él con su espada de fuego tratando de defenderte siempre él quiere que sepas que va a haber un final de una etapa o de un ciclo doloroso que había en tu vida y va a haber mucho crecimiento espiritual tú vas a poder alcanzar tus metas pero tienes que creer mucho en ti mismo energías de más estabilidad para ti alguno de ustedes va a alcanzar un nivel de abundancia bastante bueno puede ser que tengas problemas con el chakra de la garganta veo mucha estabilidad que viene hacia ti alguno de ustedes va a empezar a tener como o van a tener una relación o una decisión importante en el área del amor donde tú vas a empezar a progresar o a formar una familia o algo se va a hacer más estable en esa área veo que sufriste algún tipo de rechazo y tuviste bastantes excepciones en esa área también tuviste situaciones donde tú te entregabas y sentías que no te entregaban lo mismo como que no era viceversa aries que necesita saber aries en estos momentos que mensaje crucial o importante viene para el resto del año para el signo de aries de parte de nuestro armado arcángel miguel dice que van a llegar consejos hacia ti pueden ser consejos de parte de personas al cual tú quieres o te quieren y tú le preocupas también un consejo para tú salir de un problema va a haber una situación donde tú vas a alcanzar tus metas tienes que enfocarte realmente en lo que quieres hay una situación donde el arcángel quiere mencionar que va a venir mucha estabilidad económica para los arianos algún tipo de situación por la cual tú has tenido obstáculos o has sentido como que hay caminos cruzados ahora las cosas van a empezar a avanzar o van a estar más estable para ti ha habido muchas situaciones donde te has tenido que defender o te has sentido atacado y me dice el arcángel que él te va a defender y te va a ayudar también vas a salir como de algún tipo de karma o situación karmática emocional o en cuanto al área financiera viene ayuda para ti en cuanto al área de trabajo alguno de ustedes va a tener mucho trabajo en lo que les resta del año y van a tener mucha productividad por ende económica aquí veo que hay una cooperación o una propuesta que viene de parte de una persona o asociación hay una situación donde tú vas a tener como el control de tu vida también vas a tener admiración de otros por tu confianza y porque tú vas a empezar a materializar tus sueños vienen sorpresas para ti también puede ser que una persona quiere sorprenderte o quiere pedirte matrimonio o tú vas a tener la sorpresa del amor tocando a tu puerta vienen como muchos cambios importantes que no son el arcángel dice es como si tú no hubieras esperado que vinieran a ti es como que has esperado por un largo tiempo y nada había pasado y ahora vienen hacia ti esos cambios importantes viene un cambio de emociones algunos de ustedes sufrieron agresiones o tuvieron una relación bastante fea bastante karmática bastante triste decepcionante te sentiste burlado de alguna forma u otra y muy estancado como que tomaron bastante de ti el arcángel dice yo te voy a sacar de esa situación también aquel que te acecha yo te defiendo de aquel que te acecha es posible que te sientas acosado o que no sabes en quién confiar o tú te sientas literalmente atacado por una persona en particular el arcángel quiere que sepas como que viene algún tipo de situación donde vas a aliviar tu conciencia donde vas a aliviar tu mente puede ser que pienses mucho excesivamente en una cosa una y otra vez o en un problema que tienes que no has podido resolver ponlo en las manos del arcángel que él te va a ayudar aquí veo que los caminos tuyos van a empezar a avanzar se remueven los obstáculos vas a encontrar como luminosidad en áreas de conexiones el arcángel presenta mucha luz lo que indica que tu vida va a empezar a florecer y vas a empezar a redireccionarte con relaciones saludables o mejores para ti alguno de ustedes está pidiendo la sanación de un hijo y veo que viene ese milagro vienen como milagros que tú pensabas no va a llegar no va a llegar y si va a llegar hay una satisfacción personal de mucha estabilidad para los arianos alguno de ustedes está pidiendo al arcángel o una casa propia o algún tipo de situación de trabajo estable o que tu negocio florezca cosas como esas que veo en la energía de los arianos también una situación donde tú vas a tener una energía de recibir me dicen te toca recibir salir de situaciones donde te sentías acorralado el poder disfrutar el día a día el poder avanzar y también un gran ciclo viene hacia ti donde tú vas a poder alcanzar tus metas las cuales en el pasado se sentían muy estancadas en tu vida y ahora veo que va a haber como un desprendimiento para que tú empieces a avanzar es posible que empieces a crecer en el área económica en base a tu agilidad a tu coraje tu dinamismo y tu perseverancia veo que vas a poder encontrar la paz el arcángel quiere recalcar que te está defendiendo muchísimo que hay una protección divina hacia ti para algo que te acecha o para personas como que te habían atacado de alguna forma o otra veo que tú vas a tener la disponibilidad de poder brillar de poder florecer también va a haber una situación aries donde tú vas a tener esa compañía hermosa puede ser que llegue esta persona de repente inesperadamente o que algo se solucione inesperadamente te pide el arcángel que guardes tu vida en secreto no quiere decir que le ocultes a todo el mundo lo feliz que eres pero hay veces que hay energías que se arrastran que no son buenas porque me presenta a él que tú estás nadando con pirañas lo que indica cuidado en quien confías cuidado a quien le cuentas tus planes ya que hay una trayectoria de darte luz y de empujarte y sacarte de algo que te acecha siempre recuerda el observar y también enfocarte en tu energía en ti no permitir que otros te roben tu magia aquí veo que algunos de ustedes son bastante talentosos y van a tener como algún tipo de desprendimiento en esa área va a llegar paz y reconciliación para algunos de ustedes que lo están manifestando así el arcángel dice no llega a tu vida lo que no estás manifestando yo voy a propagar en tu vida aries lo que tú estás atrayendo y lo voy a multiplicar lo cual es muy hermoso aquí veo una situación donde tu perseverancia es lo que te va a llevar lejos si has despertado o vas a despertar envidias de otros pero recuerda que el arcángel te defiende de quien te acecha él siempre lo está como recalcando aquí veo una situación donde te has visto en medio de caos y conflictos y ahora te toca un cambio de vida él dice que te muestre la trayectoria de caos y conflictos problemas de sentirte entre llamas de sentir que todo va mal a sentir que el viento corre a tu favor lo cual es muy importante la transición donde tú vas a poder sonreír o poder ser feliz aries tienes una energía donde tú has tenido como algún tipo de situaciones donde has pagado un alto precio por confiar en los demás y ahora tú vas a poder como salir de las garras del enemigo también veo una situación donde tú tienes una guía extraordinaria de parte de nuestro amado arcángel para que se sientas abundante emocionalmente y para que encuentres el camino a seguir es posible que tengas una oferta bastante buena de trabajo o de avances la suerte y el compromiso siguen a los arianos y es como una gran bendición que viene hacia ti de parte de nuestra escucho de nuestro arcángel los números que te siguen el número 22 y el 12 para que lo tomes en cuenta también te sigue el 36 pueden ser edades o pueden ser situaciones donde esos números sean de suerte para ti aquí veo una pareja de una persona más joven que otra donde las cosas van a empezar a aclararse puede ser que estés en una relación de almas que me las llama donde había dudas y ahora va a haber resultados y va a haber recibimiento lo cual es bueno también hay una situación donde estás manifestando crecimiento él dice que van a ir pasando cosas que no son coincidencia veo que alguien está pidiendo acerca de su retiro y va a recibirlo una pensión o algo así veo un crecimiento espiritual para ti aries alguno de ustedes está luchando por su sobriedad o para la sobriedad de un hijo me dicen que ha pasado por muchísimas pruebas y otra vez me dice te defiendo de quien te acecha te saco de la oscuridad el arcángel quiere darte las llaves de avance y quiere ayudarte en algo que has estado pidiendo por más de dos años aries el arcángel miguel dice que tú vas a tener la estabilidad que quieres alguno de ustedes se va a casar con un alma gemela y veo que antes te habían robado el tiempo o te habían robado muchísimas lágrimas a ti ahora te toca secártelas y avanzar aries tienes una situación legal que va a resolverse también una situación donde alguien quiso romperte tu destino el arcángel te va a defender de parte de él y en cuanto a esa situación que sucede con el signo de aries arcángel has estado triste te falta la independencia y ahora hay por tu perseverancia un recibimiento algunos de ustedes ha estado viviendo cosas que han sido bastante fuertes veo que hay una situación ahora donde tú vas a formar tu vida hay una decisión de amor que va a ser bastante importante para ti también veo buenas noticias en camino de los arianos y temores al perder el tiempo temores al no poder progresar a que tus oraciones no se escuchen temor a tú no poder curar tu corazón herido aquí veo que si vas a poder lograrlo porque viene una gran idea y esto puede ser alguna gran abundancia que viene hacia ti esto puede ser un negocio para alguno de ustedes mucho triunfo y éxito para los arianos qué consejo tiene usted arcángel para el signo de aries en este momento celebra la unión hermosa que viene hacia ti recuerda que tú das y mereces amor tus cargas se han terminado algo que tiene que ver con celebración hogar casa estabilidad y dinero te robaron te ayudo a sobresalir te ayudo a avanzar algunos de ustedes se sentían acorralados por una persona en particular aquí veo que la verdad va a salir a la luz o se va a hacer algún tipo de justicia y una revaluación de la vida de los arianos para que tengan un premio del universo veo que hay una situación donde hay perdón hacia ti se va a tomar acción para esto también tienes una energía de recibir me dicen energías de recibir veo que ha habido una situación donde alguno de ustedes no ha recibido una comunicación que estaban esperando y van a recibirla has estado viviendo en sombras dualidad y traiciones muchas traiciones y ahora vas a mantener el equilibrio unas energías un poco conflictivas pero unas energías de avances donde yo veo que hay cosas que van a empezar a brindar un mejor futuro para ti aries aries recibe este mensaje con mucho cariño con mucho amor de parte de nuestro amado arcángel miguel yo espero que te abra las puertas y que te sirva de una forma otra también si puedes guardarlo para que lo escuches y para que te sirva de aliento también para que lo reclames tuyo por favor dale me gusta comparte y suscríbete a suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones